Gracias, Carlos. Primeramente vamos a hablar de las familias que prácticamente viven bajo agua en la zona del bañado Tacumbú. Hicimos un recorrido en la zona, hablamos con algunas de las familias damnificadas, afectadas por esta crecida. Algunas familias quieren salir de esa situación en la que viven, mientras que otras familias prefieren resistir debido a la comodidad de sus hogares. Palabras textuales de una de estas personas con las que conversamos. Otras personas quieren salir pero no tienen los recursos porque no tienen los fletes, porque es costoso movilizarse, llevar todas las cosas de la casa para volver a instalarse en otro lugar. Y bueno, todo eso dificulta. Vamos a compartir en primer lugar con las personas afectadas por la crecida del río Paraguay en la zona del bañado Tacumbú. Esto es lo que nos decían. Allí arriba no también. ¿Arriba? Sí. No hay una canona, una lancha. ¿Y así se maneja? Sí. Si no se roba todo. ¿Y el negocio? ¿Qué pasa? Se mide allí. ¿Eh? Se mide allí. Calvo la escotilla. La escuela lugar, por la terciada. ¿Cuál era la falta de hacer? Chapa, terciada. ¿Y faltan de lugar? Y falta porque ambas pobres no se puede acarpar y se está ese familiar. Vamos a quedarnos un poco más, aguantamos hasta el último. ¿Por qué van a aguantar hasta el último? Y porque por la comodidad de nuestra casa, ¿verdad? Porque si salimos de otro lado no hay mucha comodidad. Por los niños, el baño, el calor que se viene, todo eso. ¿Se suele ir en refugio usted? Solemos ir, no, pero no. Esta vuelta no. Si puedo aguantar, voy a aguantar hasta el último. Vamos a aguantar hasta el último porque nos va a gustar los refugios. Muy insalubre es ahí el lugar. ¿Insalubre? Sí. El baño y eso, entre... Cuando llueve, es lo mismo que estar inundado también. El barro y todo eso. Y mínimo tener que tener un millón, un millón y medio. ¿Así se gasta? Mínimo. Ah, prácticamente después, ¿cómo se gasta? Mínimo. ¿Qué gasta? Ah, hemos hecho ida y vuelta, entre... Juegos muy calú, entre... ...de la pisa, cuero, mía, y yo, cuay, mía, o sea, tiene un millón, mía, la mudanza, tiro la vuelta acá. ¿Qué gasta? Si, va a tener pérdida, no es buena, porque, hombre, tú pidiéndolo de seis, vale el resultado. Bueno, y la penuria no es exclusividad de las personas, de las familias de la zona del bañado Tacumbú, sino también las mascotas, los animales. En nuestro recorrido pudimos ver una importante cantidad de gatos, principalmente, de todos los tamaños, de todos los colores que lastimosamente viven en ese estado de vulnerabilidad. Una situación bastante difícil, principalmente para aquellos que aman los animales, las mascotas. Es algo bastante triste, doloroso, ver a estos animales en esa situación, ante la indiferencia de sus dueños, quienes prefirieron mudarse con todas sus cosas y dejarlos a la deriva de estas pequeñas mascotas, que uno se imagina cómo sobreviven, ¿verdad? Porque buscan un lugar alto, alejarse de las aguas, y bueno, no sabemos realmente cómo son alimentadas. Suponemos que algunas almas caritativas se acercan, le dan algo de comer, y así sobreviven en medio de las calles anegadas por las aguas del río Paraguay, Carlos.